La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de septiembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realizan trabajos de preparación para el desplante e inicio de montaje de estructura ubicada en la Torre Radar. Además, se realizan trabajos de traslado e izaje en la cubierta central de los edificios adosados para su posterior colocación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se continúa con la colocación de mármol como acabado en el piso en el área de boletaje, así como la instalación de elevadores, la colocación de canceles de aluminio en el área de boletaje y la colocación de plafón para la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la PETAR-1 se continúan con trabajos de aparentado en tanques, el desimbrado de losas de pasillo de reactor y trabajos en tuberías de tanques, mientras que en la PETAR-5 se realiza el habilitado de acero de refuerzo para el tanque de rebombeo y en la PETAR-6 se realizan los trabajos de colocación de cancelería. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo la limpieza con stand blast y aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 1. Se realiza la unión de tubería base de soldadura, de igual forma, aplicación de pintura en cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua. En las redes eléctricas Voz y Datos, en la subestación reductora, se realizan trabajos de configuración y pruebas para concluir con el sistema contra incendios de la subestación eléctrica aeropuerto. A la fecha, se han generado 117.672 empleos civiles. Faltan 182 días de construcción. Gobierno de México Faltan 182.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673.673